Oración de la noche de hoy jueves 2 de mayo del año 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche, nos reunimos en la serenidad de tu presencia, Señor, para elevar nuestras voces en oración. Padre celestial, antes de entregarnos al dulce reposo de la noche, Señor, imploramos tu compañía y tu bendición perpetua. Quédate con nosotros en esta noche y en todas las noches por venir, derramando sobre nosotros el torrente inagotable de tu amor, y concédenos la anhelada paz que sólo tú puedes otorgar. Te damos gracias, Señor, por este día que llega a su fin, por cada instante de gracia y misericordia que has puesto sobre nosotros. Te lavamos y te bendecimos por tu amor incondicional que nos sostiene en cada paso del camino. En esta hora de recogimiento, te ofrecemos nuestros corazones como morada para tu divina presencia. Reconocemos, con gratitud, que somos tuyos, que en ti encontramos descanso y consuelo, pues en tus manos está nuestra existencia y nuestro destino. Te lavamos por la belleza de esta noche, donde podemos contemplar la perfección de tu creación, reflejada en el resplandor de las estrellas. En cada destello luminoso, percibimos tu mirada amorosa sobre nosotros, cuidándonos y protegiéndonos en todo momento. Con humildad, reconocemos nuestra necesidad de tu luz, para iluminar nuestro camino, y de tu fuerza, para sosternos firmes ante las adversidades que puedan surgir. Señor, necesitamos de tu amor, para compartirlo con aquellos que nos rodean, para sembrar la esperanza, donde haya desesperación, y el consuelo, donde haya dolor. Señor, danos la fortaleza, para enfrentarnos a sus temores, la alegría, para encontrar motivos de sonrisa, en medio de las dificultades, y el poder, para abrir caminos en el mar de la vida. No dejes de sembrar en nosotros tu palabra, mi Dios, para que germine en nuestro interior los frutos de la fe, esperanza y el amor. Concedenos paciencia, dulzura y claridad, para comunicar tu mensaje a quienes nos rodean, siendo instrumentos de tu paz y tu reconciliación, en un mundo necesitado de tu gracia. Señor, que nuestra vida, sea un testimonio vivo de tu amor, y tu poder transformador. Que en cada respiración, en cada latido de nuestro corazón, te alabemos, y glorifiquemos. Gracias por velar sobre nosotros, mientras dormimos, por cerrar las heridas de nuestros corazones, y prepararnos, para un nuevo amanecer, lleno de oportunidades, para servirte, y glorificarte. Padre amado, siembra en nuestras vidas, la semilla de tu amor, para que seamos multiplicadores de tu alegría, y heraldos de tu gracia, en un mundo sadiente de tu presencia. Padre celestial, te agradecemos, por ser el centinela que vela nuestros sueños, cada noche de nuestras vidas. Confiamos en tu protección, y tu amor eterno. Nos encomendamos a ti, una vez más, en esta noche, y siempre. Amén. Otra vez Jesús les habló, diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, versículo 12 En cada estrella que brilla, veo reflejado el resplandor de nuestro amor. Gracias por acompañarme a realizar esta oración, mi querido hermano y hermana en Cristo. Que la gracia de Dios Padre, el Espíritu Santo, y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, te protejan a ti y a tu familia en esta bella noche, para que tengas un sueño tranquilo y reparador. Y si es la voluntad de nuestro Señor, el día de mañana, nos podamos levantar todos, llenos de salud, de energía, de fuerza, vitalidad, dispuestos y listos, para triunfar en este regalo llamado vida. Mi nombre es Antonio, y esto es oración para Dios. Si te ha gustado esta oración, me ayuda mucho y me bendices si la compartes, le das una manita arriba, y me dejas un comentario escribiendo, si Dios conmigo, quien contra mí. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja, y gracias.